En el barrio Santa Elena, la salsa se alborotó Y les traigo este sabor, de este rico guaguancón Todas las pavas del barrio, ya lo quieren vacilar Y les traigo este sabor, pa' ponerlas a gozar ¡Qué rico es! ¡Uh! Como lo bailan en Santa Elena ¡Qué rico es mi guaguancón! Mira guaguancón, yo te lo traigo pa' ti morena ¡Qué rico es mi guaguancón! Pa' ti mi guaguancón, lo traigo así mano ¡Qué rico es mi guaguancón! Venga para ti, yo te lo traigo, ¡qué rico! ¡Qué rico es mi guaguancón! 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 El duro rey El duro rey El duro rey